El grueso de la población se concentraba en el territorio que se concedió a la Audiencia de México, fundada en 1535, que abarcaba las provincias indias más pobladas, hacia el occidente el reino de Michoacán, en el centro los señoríos que dependían del Imperio Azteca, y al sureste un útrido número de provincias que también estaban sujetas al Gran Imperio. En el territorio de esta audiencia, la llegada de los españoles, la población era muy numerosa. Dominaba una gran concentración de habitantes agrupados en naciones, que aunque procedentes de un mismo grupo, los mexicas, con el tiempo y por diferencias políticas, se habían agrupado conformando señoríos más o menos independientes, tlaxcaltecas, cholultecas, otomíes, etc. Hacia el sur se encontraban los grupos zapotecas y mixtecos, y muchos otros pequeños grupos que hacían una especie de barrera, con el otro grupo étnico dominante en la zona llamada por los estudiosos Mesoamérica. Los mayas, que vivían desde hacía varios siglos, en decadencia, de la cual ya no pudieron sobreponerse, sin embargo, de contar todavía con capital humano considerable. La integración de estos gruesos contingentes de habitantes demandó un esfuerzo inconmensurable que se realizó en gran medida por la participación de los misioneros, responsables e inspiradores de muchas de las políticas implementadas por la corona en el primer siglo del dominio español. El norte de la Nueva España, que quedó integrado a la Audiencia de Nueva Galicia, fundada en 1542, presentó un panorama totalmente diferente. Con menor población al momento del contacto, con un porcentaje considerable, eran guerreros nómadas, su integración a la corona y la adopción del nuevo sistema de gobierno fue más lenta y tropezada. Tan solo el incentivo de las minas descubiertas impulsó la colonización en el inhóspito norte habitado por tribus chichimecas que durante más de cinco décadas estuvieron en pie de guerra. Este era el mundo en que deben establecerse el nuevo sistema de gobierno. Una de las medidas más atinadas que se tomaron en esta inconmensurable tarea fue respetar dentro de lo posible la antigua estructura política, conservación del trazado político novihispano, mantenimiento de las élites autóctonas, respeto de las tierras de los pueblos, continuidad en el tributo que recibían los señores. Las novedades estribaron en el establecimiento de la encomienda, la presencia de los religiosos, el tributo que debían pagar al rey y los servicios personales que los indios se vieron obligados a prestar para la construcción de las nuevas poblaciones y el mantenimiento de las haciendas de los conquistadores españoles. Sin embargo, la administración y gobierno de los pueblos de indios quedó en sus manos, respetando generalmente las antiguas costumbres, con algunas modificaciones que repercutieron profundamente en la estructura de las comunidades, como fue la elección anual de los miembros de los cabildos. Es pertinente especificar que era un pueblo de indios durante el primer siglo de la conquista, pues de ello deriva el proceso paulatino que ocasionó la multiplicación del número de pueblos y la desestructuración de los antiguos altépetl. Por lo menos en el centro de lo que sería la Nueva España se reconoció como pueblo de indios a los altépetl de Cholula, Tepeaca, Tlaxcala, Huejotzingo, entre otros, que tenían una estructura señorial o algo que se le parecía que comprendía un determinado territorio con una cabecera y obedecía, según el caso, a un señor o a varios. En este territorio se asentaba una extensa población que rendía tributo y servicio a los señores principales. Con el tiempo, pequeños grupos de población que pertenecían a un pueblo con el fin de sustraerse a los servicios prestados a la cabecera solicitaron a la corona que se les concediera el establecimiento de un gobierno propio, un cabildo de indios, para dar fin a su sujeción. La corona en obedecimiento a la ley natural que señalaba el derecho de que los pueblos tenían a contar con un gobierno propio accedió casi siempre a esta solicitud, lo que dio por resultado la multiplicación de los pueblos y la desintegración de los antiguos altépetl, que podríamos también calificar como provincias indias. Este proceso que se inició desde el siglo XVI continuó a lo largo del periodo virreinal con altibajos y ritmos diferentes según las provincias que conformaban el virreinato. El resultado fue el aumento continuo de los pueblos que se separaban de sus cabeceras. ¿Qué es el autogobierno? ¿Qué significaba para los pueblos, ya sea de indios o de españoles, disponer de un gobierno propio? Primeramente, en un gobierno de antiguo régimen en el cual no se concebía la existencia de ninguna corporación sin una representación propia, era indispensable e impostergable que dispusieran de un órgano de gobierno que les permitiera regirse internamente y a la vez relacionarse con las otras corporaciones existentes, fueran estas territoriales o de otra índole. Sus príncipes, dice Santayana, han dejado a los pueblos el gobierno de sí mismos. Este reside hoy en los ayuntamientos y consejos cuyos sujetos que los componen, o nombre rey o los mismos pueblos, que no pueden gobernarse por todos sus individuos, la necesidad misma obliga a deputar ciertas personas para el gobierno. Pertenece, pues, al gobierno político y económico de los pueblos, a los ayuntamientos, a consejos de ellas, y tan privativamente que no habiendo queja de parte o instancia fiscal, no pueden las cancillerías o audiencias entrometerse en sus asuntos. Santayana señala las principales características del gobierno de los pueblos. Son representativos y su gobierno les pertenece privativamente, a tal grado que mientras no se establezca queja, nadie puede entrometerse en sus asuntos. Este es el principio. En la práctica sabemos que le acomodo a las situaciones particulares dominada. En la Nueva España, aunque el principio se puso en práctica, con el tiempo, este se fue modificando para acomodarse a las situaciones que se iban presentando. Los primeros cabilos que se instalaron los nombraron sus vecinos. Con el tiempo, esto se modificó por demanda de los propios republicanos. En Zacatecas y Oaxaca y en otros pueblos españoles, los vecinos de más reconocimiento solicitaron que las regidurías se sacaran en venta para evitar la elección de personas sin carácter ni representación. Poco a poco, por diferentes razones, entre las cuales la continua necesidad de abastecer las siempre vacías arcas reales, todos los regimientos de las ciudades y villas españoles se convirtieron en vendibles y renunciables. En cambio, en las repúblicas de indios, los miembros de los cabildos, tanto los regidores como los justiciales, se siguieron designando por elección. Esta concepción del gobierno de los pueblos perduró aparejada a otras que tomaban importancia y modificaban los planteamientos originales. Y aunque se ha achacado a las ordenanzas de intendentes aplicadas en la Nueva España en 1786, someter a los pueblos al rígido control centralizado, existen indicios que permiten poner en duda esta interpretación. Esta propuesta se funda en el control que se estableció en las finanzas de los pueblos. Esto sin duda fue un cambio fundamental, pero no suficiente para modificar de manera sustancial la relación entre pueblos y el gobierno superior. A lo anterior, hay que agregar que en las ordenanzas de intendentes se incluyeron dos artículos, el 11 y el 13, que permitían la elección de alcaldes para el gobierno interior en la población que no dispusiera de ellos, lo que equivalía en un sentido lato a la disposición de un gobierno propio, lo que confirma la permanencia y validación del gobierno de los pueblos. Algunas inquietudes se empezaban a sentir en cuanto a las necesidades de modificar la forma en que se gobernaban los pueblos, emitida por los pueblos mismos. Hacia finales del siglo XVIII, la propia corona optó por introducir en los cabildos españoles los regidores honorarios, reforma que se llevó a cabo en España a finales de los años 70, con éxito en la Nueva España, se introdujo erráticamente. Esta innovación no fue suficiente para terminar con la inconformidad y las críticas vertidas contra los municipios que adquirieron sus empleos por comprar para disfrutar durante toda su vida y heredarlos a su conveniencia y antojo. En 1808, el intendente de Guanajuato, Manuel Riaño, se sumó a estas críticas al señalar la fe pública, la defensa de los derechos municipales, el celo por la felicidad de la población de los numerosos vecinos, exigen personas de mayor mérito posible para su conducta luces de amor patriótico. Luego deben escogerse y caer en manos dignas. El modo de elección es fácil de establecer. Esta inconformidad manifiesta en diferentes formas llevó al virrey Iturrigaraya a consultar a los principales ayuntamientos del reino sobre la necesidad de variar la forma de nombrar a los miembros de los ayuntamientos y de los cabildos. La respuesta fue unánime. Debía terminarse con la venta de los cargos de los ayuntamientos. Así, antes de que los diputados gaditanos determinaran sobre este asunto, ya los cabildos de la Nueva España lo habían hecho, inclinándose por la desaparición de los cargos vendibles, presagiando nuevos tiempos. ¿Qué tipo de representación reclamaban? El doctor Mariano Beristain, en 1811, lo expuso de esta manera. Para que los ayuntamientos representen legítimamente a las ciudades y pueblos que se rige y no se pongan jamás el pretexto de que no teniendo los ciudadanos y vecinos parten influjo en la elección de los regidores, síndicos, procuradores y diputados del común, no pueden estos representar por la voluntad y voto de aquellos, el diputado general del reino pedirá y promoverá que estos empleos sean electivos y lo menos trianales, extinguiéndose la sucesión hereditaria y la compra y venta de los oficios de república, devolviéndose a los actuales propietarios de ellas las cantidades en las que los compraron y recompensando por otras gracias a los méritos de sus antepasados. Su comentario concluyó con la siguiente propuesta. Desea a la ciudad de Puebla que para las elecciones de los sancionados empleados concurran con voto activo todos los vecinos que hubiesen obtenido oficios consejiles y además dos de cada parroquia nombrados por diez vecinos honrados de cada una de ellas con asistencia del párroco y del alcalde del barrio. Este reclamo no fue exclusivo de las repúblicas de españoles, se extendió a los pueblos de indios, aunque por las características de la república tomó forma diferente, en la vieja pugna entre principales y el común. Entre las demandas presentadas por los pueblos en los últimos años del siglo XVIII, llamado de las luces, y los primeros del siglo XIX, se dio un reacomodo a las nuevas circunstancias que fue recogido por sus representantes a las Cortes convocadas por efecto de la vacancia real. Bueno, parece que estoy totalmente excedida de tiempo, perdón, yo pensé que tenía 45 minutos, parece que no tengo más que media hora, entonces, bueno, pues voy a recortar un poco. En esta situación estaba de reclamos de la Nueva España, de un cambio en la estructura de los ayuntamientos, cuando se presentó la vacancia real en España, y entonces, pues, se dio la oportunidad para que los pueblos realmente manifestaran cuál era la nueva situación que tenían. Los mandatos que dieron los ayuntamientos, cabeceras de provincia, a sus diputados, ponen en evidencia que lo que se pedía era realmente que se ampliara la representación y que se concediera una instalación de nuevos ayuntamientos en todos los pueblos que no los tenían. Uno de los voceros principales de esta solicitud fue el diputado Miguel Ramos Arispe, que fue uno de los principales promotores de la instalación de ayuntamientos en todos los pueblos que tuvieran mil habitantes. Tenemos que tomar en cuenta cómo se tomó esta determinación en Cortes, por qué dar un gobierno a los pueblos que tuvieran nada más mil habitantes. El hecho de que haya sido Ramos Arispe el que presentó esta solicitud tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Ramos Arispe fue el representante de una de las provincias del norte de la Nueva España, en donde había poca población. Entonces, establecer el número de mil era realmente lo mínimo que podía pedir Ramos Arispe para que pudiera establecerse un ayuntamiento por la falta de población en esos territorios. En cambio, esta medida en zonas mucho más pobladas, como fueron, por ejemplo, las de la Tlaxcala, fue realmente una cosa aberrante, que en ese momento yo creo que los constituyentes no se dieron cuenta, porque no era lo mismo el norte de la Nueva España que el centro de la Nueva España. Entonces, el número cabalístico de mil tuvo repercusiones muy diferentes dependiendo de las zonas de la Nueva España. No fue lo mismo en Yucatán, no fue lo mismo en Tlaxcala. Para nada en las provincias en donde había mayor presencia indígena tuvo efectos totalmente diferentes de los que se llevaron a cabo en el norte. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque una vez que terminó, cuando México volvió independiente, casi todas las provincias retomaron números mayores para dar autorización para poner sus ayuntamientos. ¿Por qué retomo esto? Porque realmente, por un criterio yo creo bastante particular, tomado en cortes, se llevó a cabo, como muchos autores lo han demostrado, y sobre todo Antonio Anín, una transformación constitucional de toda la conformación geopolítica, sobre todo de las provincias novohispanas. Esto fue definitivo para las provincias novohispanas. Y transformó toda la geografía política. Esto, como se dio a un lado al mismo tiempo con el proceso de independencia, con la guerra de independencia, ocasionó que los, como bien lo ha dicho Antonio Anín, que los ayuntamientos se apoderaran, se empoderaran, y tomaran muchísima fuerza política. Porque sobre ellos recayó no nada más el gobierno de los pueblos, sino la determinación de que en ese momento de vacancia les tocaba a los ayuntamientos la representación política que por vacancia del rey quedaba ausente. ¿Por qué quiero retomar esto? Porque en el fondo la lectura que se ha hecho de la Constitución de Cádiz no ha sido completa. Gracias a una propuesta que hace Bartolomé Clavero, en donde dice que no debemos tomar nada más en cuenta de la Constitución de Cádiz.